¡Kakuchi Carnaval, man! ¡Kakuchi! Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por estar en la sintonía de Chasqui TV, el programa pluricultural de las nacionalidades indígenas del Ecuador a través de la señal nacional de RTU. Estamos con el ingeniero Hermel Tayupan Dacubi, alcalde del Cantón Colta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes acá en todo el país, en la costa, en la Amazonía, en la sierra, en Galápagos, a todos los migrantes coltenses que viven en otros lugares, fuera y dentro de la patria, un saludo de todo mi corazón, deseando que pase de lo mejor y que vengan a pasar los lindos carnavales aquí en Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. Su tierra lo espera, sus padres, sus abuelitos lo esperamos, así que vengan con toda esa tranquilidad. Y también a todos los que visitan a los turistas nacionales e internacionales, estamos esperando acá en la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, y también otros cantones que conforman la provincia de Chimborazo. En todos los cantones estamos celebrando las fiestas del Pauca Reime, una actividad intercultural plurinacional aquí en la provincia de Chimborazo, los únicos en el mundo. Ingeniero, a la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, son las coplas que estarán sonando este día lunes en el desfile también. En idioma español, en idioma lucho, estarán sonando muchos versos cánticos hacia el sol, hacia la naturaleza, también hacia la laguna, también hacia la mujer, hacia el hombre, hacia el niño, a los jóvenes. Así que los versos de cántico, las coplas de carnaval, de parte a parte, el culto a Tukushka y el huarmi Tukushka estarán haciendo versitos y sobre todo expresando el agradecimiento a Dios porque ya tenemos los granos tiernos, el florecimiento de las papas, de las ocas, de las machuas, melloco, choclos, habas. Así que esa actividad cultural que nosotros agradecemos a Dios, eso es lo que nosotros celebramos en este proyecto cultural de Pauca Reime. Pauca Reime, carnavales 2017. Comentar que ya se realizó el pregón de inicio de las fiestas del Pauca Reime, este día lunes se va a realizar el desfile, el concierto musical en Cunoc Poggio. Hay varias actividades que atraen al turista nacional y extranjero, ingeniero. Bueno, nosotros ya venimos realizando esta actividad cultural desde 10 de febrero y terminaremos el 31 de marzo, siempre agradeciendo al lado de la laguna de Colta. Pero durante esta semana de los carnavales, nosotros estamos dispuestos para recibir el día domingo, una actividad cultural. Vienen los migrantes de fuera del cantón Colta, ellos estarán celebrando una disertación cristiana y también presentación de coros frente al municipio de Colta. Igualmente en la Plaza Orozco, también estará presentando danzas internacionales, como danza de Bolivia, de Perú, de Colombia. Han venido, ¿no? Y esas danzas también estarán presentando en Plaza Orozco el día domingo. También a las 3 de la tarde, esperamos en la Plaza Santo Cristo, los toros, los toros a muerte, decimos, presentamos el domingo 26 de febrero a las 15 horas, en la Plaza de Toros Santo Cristo. Estará gran corrida, ¿no? De cinco ejemplares, mire qué lindo, ¿no? Estará Diego Gaibor, el caramelo, Bayron Ordóñez, también Renato Ramos, también estarán debutando David Albuja, el gran rejoniador, ¿no es cierto? Actuación especial de los recortadores, nunca hemos visto todavía los recortadores. Así que esperamos cinco ejemplares que vienen desde la provincia de Pichincha, de las mejores ganaderías que tiene el país, a Santo Cristo, y ahí están los grandes toreros profesionales, y el costo es apenas cinco dólares. Y el día lunes, mire, el día lunes, con todo ese cariño, hoy vamos a dar una partecita, un bocadito pequeño, los carnavales de Colta, el Colta Tukushka, y el Guarmi Tukushka, que ha recaído en el nombre del ingeniero Rodrigo López, gerente de Moderna Alimento a nivel nacional, una empresa a nivel nacional que está asentado en Colta, en Cayambe, en Manta, y en Quito, a nombre del señor gerente, el Kulta Tukushka. Y también el Guarmi Tukushka, a nombre de un grupo de jóvenes emprendedores de la cultura, Curiñán, que están presentando su actividad cultural. Así que, a la tarde, del día lunes, el cantante famoso, a nivel mundo indígena, Ángel Huaraca, estará, Ceci Narváez, y otros artistas más, presentando esta actividad para todos los coltenses, para todos los que quieren la música nacional, para todos los turistas. Así que, vengan, disfruten. El día martes, en la Laguna de Colta, Caballitos de Totora, es una tradición cultural, los que viven alrededor de la Laguna de Colta, una mujer, un hombre, totalmente, se arriesga, se amarra, en las Totoras, se hace un caballito, se monta en la Totora, y cuatro kilómetros, con una profundidad de la Laguna, que tiene seis metros de profundidad, ahí se arriesga, para salir, para ganar, una competencia de Caballitos de Totora. Igualmente, hay juegos de gallo, juegos de, deportivos, como fútbol, por ejemplo, el fútbol, 50 estadios, para los jóvenes, migrantes, que llegan, para demostrar su habilidad física, cultural, así que, nosotros, estaremos gustosos, recibiendo, el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, en Alajahuán, viernes también, una música autóctona, música folclórica, estará presentando, frente al municipio, el grupo Hayek, hay muchos artistas, de música de viento, amantes de la música cultural, la folclórica, estarán ahí, muchos compañeros, así que, para todos, hemos tenido, esta actividad cultural, esta semana, bienvenidos, a nuestro querido, Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. Ingeniero, prácticamente, una variedad de actividades, que habrá en el Cantón Colta, un particular, ¿cómo juega, el ingeniero Hermel Tayupanda, a los carnavales en Colta? Tal vez, se echa un polvito, aunque sea por el carnaval. Claro, que si nosotros, hay una, un, 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 un fervor, mire que las comunidades, las organizaciones, los barrios, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, vienen con un regalo, con una gallina, con una, con un pavo, vienen a dejar, el camari, se llama, ¿no es cierto? y en ese momento, hace bailar al alcalde, también al Colta, Tukushka, Guarmi Tukushka, salimos a bailar, conjuntamente con ellos, le pone la, el polvito en la cara, también un huevito, también le pone el polvito en la cabeza, le pone huevito de campo, eso sí tiene que ser huevo de campo, nada, nada de huevitos así, comprados, sino huevo del campo, de color verde, eso pone al alcalde en la cabecita, y le regalan unos hornados, unas frutas, unas papas con cuis, y habas tiernas, meyoco, todo eso, es como camari, eso es lo que, yo también me siento con ellos, y juego, y nosotros vamos a entregar, una fundita de regalo, gracias al apoyo del ingeniero, Rodrigo López, gerente de Modernos Alimentos, va a dar una canasta, a todos los que vienen a participar, de productos, de avena, de harina, de pan, de todos los productos, que produce este moderno alimento, entregará a nombre de Modernos Alimentos, para que todos los que vienen, regalan su camar, y nosotros también le agradecemos, esa es una manera de juego, de compartir el Randy Randy, así que de esa manera, nosotros jugamos, cantamos, bailamos, nos tomamos un poquito de, de agua dulce, y nos alegramos, y eso es la alegría, son 80 participantes que están inscritos, hay que apurar, hay que mover, no podemos negar la participación del día, lunes, de carnaval, vienen representantes, de municipio de Tiwinza, Morona, Santiago, viene de Orellana, municipio de Loreto, consejo provincial de Orellana, también vienen representantes, de Pastaza, de Bolívar, de Pichincha, de Cayambe, representantes que nos apoyan, y también, vienen de Brasil, las compañeras Garrotas, hacer una actividad cultural, su presentación, de su físico, y también vienen, danzas internacionales, cuatro danzas internacionales, unidades educativas, comunidades, barrios, así que va a ser, una alegría, una gallardía, pero prohibido jugar, con agua, solamente jugamos, carioca, polvo, huevitos de campo, y los versos. Así es señor alcalde, prácticamente, una variedad de colores, en cuanto a los juegos, en el Cantón Colta, pero, ¿qué es el Culta Tukushka? A ver si nos puede acompañar, el Culta Tukushka, es el personaje, del Cantón Colta, ingeniero, que prácticamente, es reconocido, a nivel del Cantón, a nivel provincial, y a nivel mundial, señor alcalde. Mire que el Culta Tukushka, debe ser, un personaje, vestido con cansa, y también, los cachos de venado, se hace, una vestimenta típica, el poncho, tiene que ser negro, justo, de la gente, que vive, alrededor de la laguna de Colta, Majipamba, específicamente, la comunidad Majipamba, pone ese poncho, negrito, y también, amarrado con, un chumbi, bien amarrado fuerte, y, también, con pargatas, y, zamarro, un pantalón blanco, y una garrocha, con bandera de Ecuador, algunos saben poner, también bandera de alcalde, alianza país, de Pachacuti, pero lo que sea, lo más importante, es que sea, un culta tukushka, cargado, también, este, el asial, el asial, ¿no es cierto?, y, y debe ser un hombre bien comido, un hombre bien papeado, un hombre bien, que da fortaleza, de los antiguos, puro, el hombre, el culta tukushka, sale de la totora, del medio de la totora, de la laguna de Colta, y se pone a bailar, con esa gallardía, elegancia, ese es el culta tukushka, no es cualquiera, debe ser, un hombre, pero que tenga, un buen físico. Así es, ingeniero, también tenemos, la grata presencia, del culta tukushka, si nos acompaña, a tomar asiento, por favor, en este lugar, un personaje, del cantón colta, podemos ver, que es los cachos de venado, pero, los cachos de venado, ¿por qué?, por la tradición y cultura, o será por algo más. Bueno, muy buenas noches, yo represento, al colta tukushka, como tú dijiste, el colta tukushka, está representando, con la cabellera, o la canzapa, el cabello, que representa, toda la cabellera, de los animales andinos, y la canzapa, y los cachos, igual, son de los animales, que cazaban, o sea, de los animales, que se alimentaban, es la protección, del colta tukushka, en pocas palabras, los cachos del venado. ¿Cuál es el pasito, tradicional, del colta tukushka, en la danza, que realiza, año tras año, en el cantón colta? Realmente, nosotros venimos, estudiando, y haciendo mucho, de danza, pero, o sea, el paso tradicional, es este, para, no solo para el colta tukushka, sino para toda la danza, y todos los acompañantes. Ese es el paso, tradicional, de nuestro cantón, o sea, todos los indígenas, bailan así, toda la gente que acompaña, la huar mitukushka, los acompañantes, ese es el paso tradicional, de nuestro cantón, y de nuestra danza. Así es, ingeniero, tras el corte comercial, volvemos con más actividades, que también estarán presentes, shows caninos, habrá una variedad de actividades, ¿no? Amigos, prácticamente no necesitan una presentación, ingeniero, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene mujeres bellas, todo tiene colta, ingeniero. Por supuesto, nosotros también, como autoridades, lo hemos hecho, todo lo posible, para que las comunidades, sientan con ese fervor, con esa alegría, en estos desfiles, hay para evangélicos, católicos, para niños, para jóvenes, para todos, así que nosotros, sentimos muy agradecidos, por la invitación, que nos han realizado ustedes, y que nosotros, estaremos recibiendo, con ese brazo abierto, con ese lindo corazón, que tenemos, para recibir a los turistas, no tengan problemas, no tengan miedo, porque ya tenemos, vías alternas, ya tenemos, policías municipales, policía nacional, cuerpo de bomberos, que sea coordinado, que sea gestionado, así que a ustedes, también a los medios, de comunicación, a las autoridades, que vengan a visitar, a los candidatos, también que visiten, Cantón Colta, pasen de lo mejor, en estos momentos, que nosotros, sentimos muy contentos, con ustedes. Ingeniero, hoy es el día, domingo, donde que prácticamente, todos ya habrán jugado, carnaval, se habrán mojado, habrían echado un polvito, también no ingeniero, pero hay varios migrantes, que aún no han venido, hasta el Cantón Colta, la invitación respectiva, para que vengan, y sean parte, el día de mañana, en el desfile cultural. Le pedimos, le pedimos de favor, para que todos los migrantes, que no hayan venido, el día domingo, el día lunes, estamos también, con brazos abiertos. Igualmente, el día jueves, en Alajaguán, es un límite, entre dos parroquias, Santiago de Quito, y la parroquia Punín, ahí celebramos, una actividad, un rito cultural, personas que llegan, a este cerro, cargan de energía positiva, porque el luz, está votando, perpendicularmente, justo ese día, y ahí cargan energía, y mucha gente, vienen a volcar, quieren tener economía, tienen economía, quieren ser políticos, y ganar las elecciones, ganan las elecciones, y también quieren, no sé, algunos, solteros, solteras, quieren tener una pareja, también lo van a dar, ese cerro, así que vengan, visite, este lugar, ritual, santuario, Alajaguán, estamos en la parroquia, Santiago de Quito, así que nosotros, mire, tenemos todo, tenemos gente, que desea, salir económicamente, gente que quiere hacer turismo, gente que quiere conocer, la cultura, la gastronomía, gente que quiere conocer, la arqueología, porque somos, un pueblo de tres culturas, de los propios, de los incas del sur, que vivimos 60 años, y también los españoles, que llegaron y conquistaron, por eso somos un pueblo, de tres culturas, y estamos aquí presentes, así que nosotros, tenemos, todos mis estimados, mis queridos amigos, los que no han venido, estaremos también, pasando en la televisión, después de estas actividades culturales. Ingeniero, antes de despedirnos, comentar también, que estas actividades, en el Cantón Colta, nos cae como anillo al dedo, Ingeniero, tras pasar, un proceso electoral, un poco, un poco tensionado, un poco estresado, y esto va a, dejar que, nos desestrecemos, un poco Ingeniero. Por supuesto, invito como ciudadano, y como autoridad, que lo que pasó, pasó, y ahora sí, dediquemos a unirnos, a trabajarnos juntos, a sacar adelante, al país, no solamente en Cantón Colta, sino al país, y a cuando, momentos de elección, tocará, a elegir, cualquiera de los gobernantes, pero hagamos con ese cariño, en estas actividades culturales, en diferentes puntos del país, unos en la costa, otros en el norte, en el sur, otros en el centro, otros en la Amazonía, pasen de lo mejor juntos, no estemos bebiendo, en las calles, no estemos abusando, a otras personas, tratemos de hacer con cariño, amemos al prójimo, amemos a Dios, sobre todas las cosas, y yo creo que, el país va a salir adelante. Es así como nos despedimos, esta noche, amigos y amigas televidentes, saludando también, tras de la pantalla, nuestra querida amiga, Tania Ortiz, quien ha hecho posible, también esta entrevista, nos despedimos, con esta danza, de Colta, lindo y milenario, buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.